... Y vamos a seguir hablando de uno de los temas que... ...bueno, son actualidad, tenemos que decir que lamentablemente... ...tenemos que hablar de malos tratos, pero también vamos a intentar... ...sacarle el lado positivo y es que hay muchísimas personas... ...que luchan en pro de esas mujeres que son maltratadas... ...y que llevan a cabo distintas actividades... ...esta semana la plataforma en contra de la violencia machista... ...aquí en Córdoba está llevando una serie de actividades... ...de las que a continuación vamos a hablar nosotros... ...y sobre todo están concienciando algo que es tan importante... ...saber que si alguien sufre este tipo de problema... ...sobre todo tiene solución, pero también tiene que saber... ...hacia dónde tiene que dirigirse para conseguir esa solución... ...y son muchísimas las mujeres y hombres... ...que también forman parte de estas actividades... ...que se unen durante todo el mes, evidentemente durante todo el año... ...pero se hace de manera especial durante el mes de noviembre... ...para que las víctimas de violencia de género sepan... ...que hay esa salida de la que yo estoy hablando... ...con nosotros está María Gómez... ...ella es una de las personas que forman parte de esta plataforma... ...en contra de la violencia machista... ...María, gracias por estar con nosotros... ...muchas gracias a vosotras... ...la plataforma, como yo digo, lucha incesantemente... ...día tras día durante todo el año... ...pero en noviembre la actividad se multiplica... ...y especialmente esta semana estáis llevando a cabo... ...unas mesas informativas... ...que se están llevando a cabo, como digo... ...en distintos puntos de Córdoba... ...y que sirven para concienciar, para dar información... ...y sobre todo para ayudar... ...que al fin y al cabo es lo que pretendéis vosotras. Efectivamente, estamos poniendo mesas informativas... ...por los distintos barrios de Córdoba... ...bastante, esto lo hace desde luego... ...las asociaciones que pertenecen a la plataforma... ...son las mujeres de esa asociación... ...las que forman estas mesas informativas... ...y la verdad... ...no solamente las mesas informativas... ...ya sabes que va a haber muchas más actividades... ...durante todo el mes de diciembre... ...nosotras desde luego en todo el año no paramos... ...estamos todo el año activas... ...pero claro, este mes... ...la cosa se tiene que multiplicar... ...porque es el mes de la reivindicación... ...contra la violencia de género... ...vamos a tener las mesas informativas... ...una sobre todo el día 18 va a ser en las tendillas... ...no sé si tenéis información de ello... ...donde estáis invitados los medios de comunicación... ...y luego pues se harán los plenos extraordinarios... ...este mes por circunstancias ajenas a nuestra voluntad... ...pues se tendrán que hacer por la mañana... ...nosotras todos los años lo hacemos por la tarde... ...porque eso requiere... ...le da al pleno otra actividad... ...porque normalmente los niños de los colegios... ...van con sus micro relatos... ...participan en los plenos... ...y claro la verdad, el pleno se enriquece... ...porque además le estás transmitiendo a ellos... ...ese esfuerzo pequeñito que ellos hacen... ...con sus micro relatos... ...y que las profesoras ponen tanto hincapié... ...en que ellos lo hagan... ...pues enriquece el pleno... ...y ellos se van concienciando poquito a poco... ...de esta lacra que estamos viviendo... ...pero este año pues... ...tanto el ayuntamiento como la diputación... ...han decidido que sea por la mañana... ...el del ayuntamiento se hará a las once de la mañana... ...y el de la diputación se hará a la una de la tarde... ...de mediodía... ...de a mediodía exactamente... ...luego ese mismo día tendremos una concentración... ...en la Plaza de Colón... ...porque... ...no sé si vosotros tenéis información... ...de que nosotros en el último... ...asamblea que tuvimos... ...decidimos... ...por asamblea... ...aprobado... ...que haríamos un pleno... ...saldríamos a la calle... ...todos los veinticinco de cada mes... ...a reivindicar... ...contra la violencia de género... ...dejamos de hacer los plenos... ...y hemos tomado esa iniciativa... ...no quedarnos en un solo sitio... ...sino ir por los barrios... ...por cada barrio... ...cada veinticinco de cada mes... ...y iremos por cada barrio... ...en un barrio distinto... ...distinto... ...recorriendo Córdoba... ...para que toda la ciudadanía... ...para que toda la ciudadanía... ...sema lo que hacéis... ...y forme parte de estas actividades... ...se la que quiera acercarse... ...pues que... ...que estamos en los barrios... ...estaremos en distintos barrios... ...y entonces este veinticinco... ...lo haremos en la Plaza de Colón... ...a las seis de la tarde... ...a las siete de la tarde mejor dicho... ...y luego... ...pues se hará... ...el recorrido en bici... ...que se hace todos los años también... ...con un coche delante... ...e incitando y... ...y... ...diciéndole a la ciudadanía... ...que participe en la manifestación... ...que en este caso... ...pues se hará el veintisiete... ...porque cae en domingo... ...pues se hará el veintisiete... ...y... ...y luego... ...para ya... ...cerrar el mes... ...pues todos los años nosotros... ...en la Diputación... ...en el Salón de Actos... ...hacemos... ...un concierto... ...algo... ...ya para un poco... ...bajando un poco... ...y porque... ...un motivo también... ...de... ...de esperanza ¿no?... ...porque también vosotras... ...lo que pretendéis es... ...es eso... ...es dar a conocer... ...que hay esperanza... ...que a pesar de que... ...una mujer tenga que pasar... ...también hablamos de hombres ¿no?... ...pero en este caso evidentemente... ...como estamos hablando de violencia machista... ...pues nos centramos en las mujeres... ...que personas que tengan que pasar... ...por esa situación... ...que luego hay esperanza... ...que luego hay vida... ...y que luego deben mirarse... ...en todas esas mujeres... ...que formáis parte de la plataforma... ...de las distintas asociaciones... ...y que estáis ahí... ...que estáis ahí perdón... ...para dar voz... ...y es bonito también ¿no?... ...tener esas otras actividades... ...que no solamente sea centrarnos... ...en ese maltrato... ...sino también decir... ...se sale de él... ...yo creo que eso es fundamental también... ...María darlo a conocer... ...cuesta mucho salir de él... ...pero claro... ...tiene que ser una decisión propia... ...de la mujer de decir... ...voy a dar el paso... ...lo voy a dar... ...las conjunturas son muy malas... ...la verdad... ...y vemos que cada año... ...el retroceso... ...es inmenso... ...porque las condiciones... ...no se están dando... ...para que las mujeres... ...sean valientes... ...para dar ese paso... ...porque se sienten muy solas... ...porque se sienten muy desprotegidas... ...por el sistema social... ...por el sistema económico... ...porque sabes que hay mucho paro... ...porque eso influye mucho... ...en el que la mujer diga... ...voy a salir de donde estoy... ...y por esa dependencia... ...que se tiene de la propia situación de maltrato... ...hay una dependencia muy grande... ...de ese amor... ...que nosotros... ...que no se entiende sin el maltrato... ...que muchas veces decimos... ...bueno, ¿cómo se puede entender así? ...pues hay personas que lo entienden así... ...no se entiende sin el maltrato... ...ellas saben que están sufriendo maltrato... ...pero tienen una dependencia emocional... ...que no son capaces de romper... ...y eso claro... ...tienen que tener una ayuda... ...pero tienen que dar el paso... ...para que esa ayuda se le pueda proporcionar... ...nosotros indiscutiblemente... ...no somos personas que le podamos ayudar en ese test... ...pero sí le podemos orientar... ...dónde tienen que acudir... ...dónde tienen que acudir... ...y sobre todo saber que en este caso... ...no están solas... ...que también muchas veces... ...el sentir, decir... ...bueno, ¿seré la única a la que le está pasando esto? ...nada más le acorde la realidad... ...hay personas que han pasado por eso... ...por desgracia exactamente... ...que pueden dar su experiencia... ...a otras personas que como tú dices... ...no sepan cortar ese vínculo... ...y no sepan cortar esa situación... ...que tengan en su casa... ...es cosa extraña... ...pero hay mucho vínculo... ...hay mucho vínculo sentimental ahí... ...incapaz de poder cortar... ...con el maltratador... ...y eso lo venimos nosotras... ...porque claro... ...nos llegan, nos preguntan... ...pero luego vemos que... ...que se quedan en... ...que se quedan en la pregunta... ...se quedan en el camino, ¿no? ...y yo creo que es que, claro... ...hay... ...pero bueno, que también es que... ...hay mucha falta de apoyo... ...y sobre todo mucho recorte económico... ...para poder ayudar a esas mujeres... ...que afecta también a esa ayuda... ...que hay que ofertar... ...sí, afecta muchísimo... ...desde la crisis famosa... ...está inventada... ...a intereses gubernamentales... ...gubernamentales... ...está influyendo en todos los conceptos... ...y sobre todo en este aspecto más... ...porque la ley integral cada vez está... ...más recortada de presupuestos... ...lo que conlleva que claro... ...hay menos posibilidad para todas aquellas mujeres... ...que pretenden salir de este... ...de esta situación... ...claro, de una situación donde evidentemente... ...se necesita muchísima ayuda... ...para poder salir de ella en todos los sentidos... ...son ya... ...anímica, económica, de todas... ...según nuestra estadística... ...que casualmente... ...y no sabemos por qué... ...nosotros nuestra estadística... ...es diferente a la que llevan... ...a la real... ...a la real, a las que nos dan... ...exactamente... ...porque claro, nosotros también metemos... ...en esta, en nuestra estadística... ...si una mujer, una prostituta... ...está, está, está ejerciendo... ...la profesión... ...pues la matan... ...eso también es un asesinato machista, ¿no?... ...sí, que no solamente tiene que ser... ...la típica pareja que están viviendo juntos... ...exactamente... ...y claro, se basan en eso... ...en pareja de hecho... ...pues nosotras, nuestra estadística... ...va ya por 46 personas... ...46 personas... ...46 mujeres muertas, asesinadas... ...no muertas, asesinadas... ...de hecho, hoy se daba a conocer... ...el último caso también de violencia machista... ...ayer sorprendía también conocer que... ...uno de los casos que ha tenido en vilo también... ...a España desde enero... ...ahora se sabe que ha sido el cuñado y no el marido... ...pero que el marido también puede estar implicado... ...en la muerte de otras de estas mujeres... ...no son números... ...porque muchas veces hablamos de estadísticas... ...hablamos de números... ...hay personas detrás de esos números... ...y hay familias sobre todo... ...es muy frío, es muy frío decir 46, 45, 5, 4, 3... ...pero es que detrás de eso hay un nombre... ...hay unos apellidos... ...hay unos seres que se quedan detrás... ...hay una vida que ya se ha quedado rota... ...y es muy frío, es muy frío hablar de números... ...es muy frío... ...pero la forma de decirlo siempre es la misma... ...ya van las noticias... ...entre noticias y noticias... ...otra mujer muerta... ...van tantas... ...y que resulta tan frío... ...que no te llega... ...el número nunca... ...no llega... ...el número no llega... ...llega a una persona, una cara, un físico... ...una vida... ...eso es lo que llega... ...pero el número no llega para nada... ...al corazón... ...no te conmueve... ...lo estamos tomando esto... ...como una cosa que... ...que normalmente... ...que puede pasar... ...que está pasando... ...y que... ...y que... ...y que nosotros nos preguntamos... ...bueno... ...y... ...y quién pone... ...quién es el responsable de... ...de parar todo esto... ...porque parece ser que el Gobierno... ...no tiene predisposición para eso... ...porque con los recortes que está haciendo... ...y con todos los frenos que está poniendo... ...pues... ...y además... ...con... ...vulgarmente diciendo... ...el jarilleo que le está dando... ...al patriarcado... ...pues la verdad... ...si un Gobierno... ...de hecho ya es patriarca... ...es patriarca... ...y lucha por el patriarcado... ...normalmente... ...esto no se va a poder frenar... ...el machismo y el patriarcado... ...seguirán en esas normativas... ...así que no sé... ...nosotros la verdad es que... ...estamos... ...muy desanimada... ...porque vemos que no... ...que todos los años... ...que estamos rondando las 50... ...que estamos rondando... ...y que no sabemos... ...de aquí hasta que acabe el año... ...cuántas mujeres pueden... ...cuántas mujeres más pueden caer... ...no sé... ...y esto nos preocupa mucho... ...y nos preocupa mucho la juventud... ...sobre todo la juventud... ...teníamos esperanza... ...las nuevas generaciones... ...van a ser de otra manera... ...no sé... ...estas van a luchar... ...van a ser de otra forma... ...sí, sobre todo... ...por la educación también... ...porque ahí es una baza importantísima... ...que todos tenemos que... ...pero vemos que saber utilizar... ...pero es que estamos viendo que eso... ...que es que el gobierno no se implica en la educación... ...no invierte en educación... ...la educación no... ...y luego claro... ...nosotros mismos... ...nosotras mismas... ...en nuestras propias casas... ...no educamos en igualdad... ...y en nuestro entorno... ...tenemos mucho... ...hay mucho espacio... ...donde practicar... ...esa igualdad... ...y... ...y no, no... ...pues hemos unos estereotipos... ...hay unos estereotipos... ...que están ahí... ...cosificados... ...clasificados... ...que no somos capaces de romper... ...sí, hay muchísimo trabajo... ...que llevar a cabo por supuesto... ...y la plataforma evidentemente... ...trabaja sobre eso... ...pero la verdad es que... ...lo que más nos preocupa es la juventud... ...sin duda... ...María... ...tenemos que cortar ya nuestro programa... ...porque bueno... ...estamos en directo llegando al final... ...pero por supuesto... ...que nosotros estaremos presentes también... ...en la Plaza del Mediodía... ...donde estaréis a las 12 de la mañana... ...el próximo viernes... ...con esa mesa informativa... ...será Sara Campillo... ...la encargada de... ...de traernos esa información... ...también de primera mano... ...y por supuesto... ...levantaremos la voz... ...en pro de todas esas mujeres... ...que necesitan salir... ...de esa situación... ...lo único que pedimos es que... ...que el día 27... ...pues que haya... ...que se sume... ...que se sume la ciudadanía... ...a la manifestación... ...y que veamos que... ...que hay una protesta... ...que hay un enfado... ...sobre... ...sobre este... ...esta lacra que nos está aplastando... ...y que no somos capaces de... ...de romper... ...dicho queda... ...tenemos esa cita también... ...por supuesto... ...el día 27... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... ...María... ...gracias por acompañarnos... ...ya enviarnos... ...